Con el fin de mejorar la calidad del servicio dental del Hospital Carlos y Terna de Calama, la Mesa Comunal de Mujeres con recursos provenientes de los fondos concursables de Codelco 2015 entregó equipamiento que servirá para dar valor a las atenciones. Este proyecto se presentó, son proyectos de la Mesa Comunal de Mujeres y Codelco. El monto fue de 8 millones de pesos. ¿Desde cuándo empezaron a atender? Empezamos a atender con el equipamiento hace... Fueron llegando paulatinamente el equipamiento un par de meses. Actividad que se realizó en el hall principal del hospital y que dentistas agradecieron como instancia. Oportunidad además que demuestra el anhelo de seguir haciendo las cosas bien. Nunca se había hecho en Calama porque además no teníamos los especialistas. Hoy día sí tenemos los especialistas, pero solo con tener los especialistas necesitamos también los recursos, los recursos materiales. Y esos son los que han sido en parte otorgados por este proyecto. Material nuevo para que especialistas de servicio dental puedan seguir atendiendo a pacientes de Calama que sin la ayuda de estos se hace más difícil. Aporte que la Mesa Comunal de Mujeres entrega y se hace parte del consultorio. Hola, ¿ whoa! Gracias por ver el video.